Mónica Cruz está muy orgullosa de su hija. La actriz ha hablado de lo satisfecha que está con el estado de Antonella al ver cómo se está desarrollando, lo feliz que está y cómo empieza a crear su sentido artístico. Le gusta a todos los niños, al final están creando todo el rato y hay que dejarles e incluso potenciárselo, porque es parte de su desarrollo y le gustan muchísimas cosas. La actriz no ha descartado actualmente ampliar la familia, pero ha señalado que ahora mismo no puede por falta de tiempo. Este ritmo de trabajo profesional ha hecho que vaya ahora a conocer al hijo de su hermano. Bueno, al bebé no creo que me voy ahora a conocerle porque todavía no he podido ir, me voy ya y en Navidad no estaremos juntos porque es muy chiquitito para viajar y viajes tan largos. Mónica Cruz ha señalado que 2019 ha sido un año muy bueno, pero ha reconocido que le gustaría que el tiempo se parara porque ve que pasa muy deprisa. De cara al 2020 ha pedido salud y que cada uno pueda seguir luchando para hacer su camino.